...sobre elegancia y belleza... ...que quisiera tratar con... ...un cruce. Aquí es donde se supone que Nassan debía presentarse. Lo guardaré para el camino. Fin del Creador. Ya estoy cerca. Pauline dijo que había una imagen de la mujer a la que me parezco en un dispositivo. Si es mi madre... ...¿cómo puede haber rastros de ella tan lejos de las tierras de los Nora? No lo entiendo. ¿Quién es? Se llama... ...Elisabeth Sobek. ¿Tú? ¿Otra vez espiando mi foco? Bueno, cuéntame. ¿Qué sabes de ella? Si sigues por este camino, no tardarás en conocerla tan bien como yo. Puede que incluso mejor. Pero cuidado. Fin del Creador está atestado de soldados Eclipse. Para ocuparte de ellos, he dejado fuera de las ruinas un equipo que te servirá. Tu foco te mostrará el lugar. ¿Quién será? ¿Y cómo es que él sabe todo eso? Mencionó a Elisabeth Sobek. ¿Qué clase de nombre es ese? Calma, calma. ¡Aquí se mueve algo! Tienen cautivos a esos viajeros. ¡Activa la señal! ¡Aquí se mueve algo! 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 ¡ tą boiling ja eric! ¡Aquí se mueve algo! ¡Aquí se mueve algo! ¡Aquí se mueve algo! Justo donde ha dicho No está nada mal Me vendrá de Perlas ¿Por qué haces esto? Porque quiero que tengas éxito Buena caza Ya hablaremos Espera Maldito sea Ahora me cazan ellos Vigías corrompidos Actuando como guardias No se piensa Imaginas corrompidas Un corruptor Podría suponer un desafío No se piensa 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 Tal y como ha dicho. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Una explosión. ¡Gracias! Otra explosión. ¡Gracias! ¡Mira la torreta! ¡Y dispara! Las armas funcionan. Ahora haced que se muevan. ¡Y daos vidilla! ¡Nada de holgazadear! Este demonio pronto estará operativo. Otro portador de muerte para nuestras filas. Sí. Debe de ser un portador de muerte de los que decía Olin. El nombre le pega. Mi foco ha dejado de funcionar. No podré entrar en la torre. He inutilizado su favor. El resto es cosa tuya. ¡Está saliendo vapor! ¿Serán puntos débiles? En la torre! ¡Oh! ¡Plink es poder! ¡No! ¡Nada de esta способidad! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Lo conseguí Esos trastos pega un fuerte Veamos que tienes que decir ¿Qué es esto? La entidad vive inaceptable, inaceptable, inaceptable ¿Qué ha sido eso? ¿Hades? ¡Eh! Forastero misterioso, ¿has visto eso? No respondes, ¿eh? Lo imaginaba Todo esto es cada vez más raro Debo hallar una entrada a la torre Parece estrecho, pero... Espere, identificación Uno de esos otra vez Perfil genético confirmado Entrada autorizada Saludos, doctora Sobek Por favor, entre Doctora Sobek Llega 355.510 días tarde a su reunión con el señor Faro Diríjese a la planta 35 Espera 350.000 Eso fue hace siglos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Un portador de muerte Un portador de muerte O la estatua de uno Una máquina para matar ¿Y le rendían honores? Bienvenidos a Faro Automated Solutions Donde todos los problemas del mañana se solucionan hoy Con más de 25.000 empleados humanos en países y propiedades corporativas de todo el mundo Faro guía al mundo en todos los sectores de tecnología autosostenible y automática Desde revolucionarios productos de consumo doméstico, como el Foco Hasta los robots pacificadores de la serie Charrion que evitan los derramamientos de sangre en zonas conflictivas Faro se compromete a garantizar un futuro más saludable, brillante, seguro y muy sorprendente Faro Automated Solutions Hay una solución elegante para los problemas de la vida ¿Fueron los que crearon el Foco? ¿25.000 personas? ¿Qué era este lugar? ¿Qué hacían aquí? Era una corporación Un grupo de personas parecido a una tribu Que creaba máquinas Sí, continúa He subido unos archivos de datos a tu Foco Te ayudarán a entenderlo Tendría que dejar otra cosa El aire No huele a nada, ni siquiera a muerte Otro derrumbe Pero puedo cruzarlo Parece que puedo subir por aquí Tendría que estar ahí Vamos a ser No huele a nada D Villanquenses No huele a nada, ni siquiera No huele a nada No huele a nada, ni siquiera Seguro que puedo usar eso como rampa para subir. Lo conseguí. Así que estaban molestos con Faro, con la corporación. Le echaban la culpa a este sitio de algo, algo malo. El BOR-7 Horus. Imaginad un ecosistema de combate completo controlado por una red de máquinas con una veloz capacidad de aprendizaje. Ya sea para sustituir las bajas en combate o para intensificar la proyección de fuerza, la capacidad de fabricación del Horus evitará que os atasquéis mientras esperáis el siguiente envío de armas. Basta con redefinir los parámetros del contingente para que el Horus fabrique más unidades y engrose las filas a un coste asequible por cada unidad. Además, los sistemas de cohesión de biomasa de otros modelos de la serie Charryot permiten mantener repostado y operativo al Horus, ampliando su tolerancia con respecto a cualquier plataforma de clase titán de la competencia. Esa es la ventaja del Horus, siempre regulando, siempre a punto. El futuro de la guerra mecanizada ha llegado. El Diablo Metálico. Así que también es de faro. Capacidad de fabricación. ¿Pueden fabricarse a sí mismos? ¿Y cómo se les puede parar entonces? Parece el camino para subir. O lo que queda. Va a ser una subida larga. Hay mucho metal congelado. No me lo pones fácil, doctora Sobek. Si las plantas han conseguido llegar aquí arriba, yo también puedo. No me lo pones fácil, doctora Sobek. Que surgieron cuando tomaron parte en ofensivas no autorizadas contra robots y personal humano de Harstimor Energy Combine. Ojalá pudiera decir que la palabra crisis era exagerada, pero no es así. Los pacificadores no han respondido a los códigos de anulación y parecen estar reproduciéndose a un ritmo... Muy alto. Lo que sí puedo prometeros, y lo hago con toda certeza, es que estoy volcando todos los recursos posibles para hallar una solución rápida a este problema. Así pues, si oís hablar mal de esta empresa en los próximos días, o incluso semanas, recordad que superaremos este escollo. Será agua pasada. Así es como llamaban a sus máquinas. Las diseñaron para la guerra, no la paz. 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 No tengo espacio. No tengo espacio. ¿Qué pasa? Una subida. Solo necesito unos buenos asideros. Vale, lo conseguí. Me pregunto qué habrá. ¿Qué pasa? ¿Puedes recuperar los datos purgados? Sí, ya lo creo. Se ha recuperado un archivo. ¿Puedes recuperar los datos purgados? ¿Tú has hecho demandas en cuanto llegaste? Creo que tus datos lo corroboran. Vale, esto resulta prometedor. Podríamos hacer que nos traigan la comida y nos ponemos al día. Te conozco, Ted. Has metido tanto la pata que te has tenido que tragar tu orgullo y por eso me has traído aquí. Así que ve al grano. Tenemos un fallo con la serie Chariot. ¿Robots asesinos? Los pacificadores, sí. Esos. Pues desactívalos. Claro, Liz, se haría si pudiéramos. Pero no responden. ¿Dices que un enjambre se ha revelado, Ted? Es peor que eso. A ver los datos. Y acepto la comida. Sola. Ted Faro trajo aquí a Elizabeth Sobek. Pero si no podían ni verse. Se ha recuperado otro archivo. Esto, más que fallo, es una catástrofe. Ya lo sé. Es grave. ¿Grave? Por Dios, Liz. No es grave, Ted. Es apocalíptico. Apocalíptico. Has creado unos robots asesinos. Pacificadores. Cuyo combustible es la biomasa. En emergencias. Y les diste la capacidad de reproducirse. De fabricarse a sí mismos. Y controlado. Ya no. El fallo desvinculó la cadena de mando. El enjambre solo responde ante sí mismo. ¿En serio? Lo demás solo es comida. Y al ritmo en que se reproduce en Ted, la Tierra estará seca en 15 meses. Ted, no se trata del fin de una civilización. Hablamos de la extinción. Lo pillo, Liz. ¿Y cómo lo paro antes de descontrolarse? ¡Ya no hay control! ¡Es tarde! ¿Ya sabes de lo que hablo? Sí. Temes que se descubra la verdad. Liz, haré todo lo que digas. Tú sigue trabajando en esto y yo acabaré lo que sea. Te tomo la palabra, Ted. ¿Los robots de Faro amenazaban la vida en la Tierra? Pero ella consiguió derrotarlos. El mundo de los antiguos cayó, pero la vida continuó. Si no, no estaríamos aquí. Se ha recuperado un último archivo. ¿Proyecto Sirodon? Cielos Liz. Tiene que haber otra forma. Si hubiera una opción mejor para solucionarlo, la habría propuesto. ¿Pero esto? ¿Esto? Cuando te pedí que buscaras una cura, no esperaba que fuese peor que la enfermedad. No lo es, Ted. Es desagradable, pero es la única oportunidad. Firma la propuesta. ¿Firmarla? No puedo. Sí que puedes. ¿Esto? Liz, no puedo firmar esto como si nada. Esta es la alternativa. Lo sé. Estoy en un VTOL que se dirige al mando robótico de Estados Unidos. En 15 minutos veo al general Jerez y a los demás jefes de estado. ¿Qué? ¿Estás loca? Y voy a comunicarles tu decisión. Firma. Y les diré que la corporación más rica de la Tierra procurará los fondos para desarrollar Sirodon. Tal y como lo he concebido. Si no firmas, me aseguraré de que ellos y todo el mundo conozcan la verdadera causa del fallo. Por Dios, Liz. No tienes que amenazarme. Firmaré. Mira el lado bueno, Ted. Desde ahora harás aquello que siempre se te ha dado bien. Pagar mientras otros se ensucian las manos. ¿Por qué su solución era tan terrible? ¿Qué hizo para detener a los robots? Acceso ejecutivo detectado. Elevador express. Es... Esto no me cuadra. Sobek no puede ser mi madre si vivió hace siglos. Tanto buscar y ni siquiera me estoy acercando. ¿Así reaccionas después de lo que has averiguado? ¿Quejándote como una niña mimada? Deberías probar a decirme eso cara a cara. Como quieras. ¿No te das cuenta de todas las revelaciones tan importantes que has descubierto, Aloy? Esperaba más de ti. Vaya. Tienes rostro. ¿Tienes también nombre? De todas las preguntas posibles, ¿esa es la que eliges? Me he pasado décadas buscando las ruinas de los antiguos para resolver el misterio de lo que les pasó. Llevo años sospechando que los robots de Faro destruyeron su civilización. Pero no lo puedo confirmar. ¿En minutos has desentrañado más conocimiento antiguo que yo en una vida? ¿Y lo único que te interesa es saber mi nombre? Silence. Así me llamó. Ahora, ¿por qué no pruebas a hacer otra pregunta? Algo un poco menos banal. No tienes ni idea de todo lo que he tenido que pasar. Me he pasado la vida sin saber quién soy o de dónde vengo. Y luego los eclipse intentan matarme porque me parezco a la tal Elizabeth Sobeck. Y mataron al hombre que te crió y te encontraron en las montañas cuando eras un bebé. Sé todo eso gracias a tu foco. El asunto es que cada vez que me acerco, las respuestas se alejan aún más de mí. Tú no lo entiendes. No es que no lo entienda, Aloe. Simplemente no me importa. Si las respuestas siguen alejándose cada vez que avanzas, entonces tendrás que ir más deprisa. Tal vez entonces te des cuenta de lo importantes que son tus problemas. ¿A qué te refieres exactamente? Has querido resolver un enigma personal. Y has dado con misterios más grandes. Todos ellos ligados a tu conexión con Elizabeth Sobeck. ¿Pero cuál es esa conexión? No puede ser mi madre si vivió hace siglos. No lo sabemos aún. La única forma de averiguarlo es avanzar, seguir descubriendo. Gracias a ti, ya sabemos que los robots de Faro amenazaron con aniquilar la vida en la Tierra. Pero no lo hicieron. La civilización de los antiguos fue destruida, pero la vida siguió. Está claro. Pero, ¿qué es lo que hizo Elizabeth? ¿Cómo detuvo a los robots antes de que todo estuviera perdido? ¿Qué era el proyecto, Sirotón? Esa es la pregunta. Ahora, ¿estás lista para conocer la respuesta? Claro que sí. Entonces, ¿qué haces ahí parada? No tan rápido, Silence. Me debes explicaciones. Ya te he contado bastante. Si todavía tienes dudas, pregunta ya y no me hagas perder el tiempo. Por lo que he averiguado, los eclipses solo siguen órdenes. Es Hades quien me quiere muerta. ¿Quién es? No lo sé. Los eclipses lo describen como una sombra enterrada, una especie de diablo. Entonces, esa voz que me habló fuera e hizo que aquel foco explotara. ¿Era Hades? No, no parecía humano, ni máquina. Más bien un fantasma. Con una voz terrible. Solo sabemos que te quiere muerta. Por mi conexión con Elizabeth. Será eso. Hades usa los eclipses para resucitar a los robots de Faro. Pero si Elizabeth consiguió detenerlos hace siglos, si creó armas especiales, tal vez a Hades le preocupe que haga lo mismo. Según los datos antiguos que he recopilado, existen indicios de unas superarmas en desarrollo. Para detener a los robots, quizá los antiguos tuvieron que destruir su civilización. Vale, si eso era todo, ponte en camino. Oh no, solo acabo de empezar. Tú has estado trasteando con mi foco, sin jugarte nada, mientras yo arriesgaba todo. Solo tengo que quitarme esto de la cabeza, y te quedarás ciego, sordo y mudo. Así que menos quejarte, y más responder. Muy bien. Adelante. Dijiste que sabías desde hacía tiempo que las máquinas de Faro destruyeron a los antiguos. Eso indicaban las pruebas. Pero hasta ahora, desconocía lo peligrosas que eran. No sabía que podían convertir lo orgánico en combustible, o que los Horus podían crear más robots. Como un caldero con patas. Pero los corruptores y los portadores de muerte que hemos encontrado, no hacen nada de eso. No, no, aún no. Por ahora, no nos hemos topado con ninguno intacto. ¿Quién sabe de lo que serían capaces a plena potencia? ¿Quién eres, Silence? ¿Y qué es lo que pretendes? ¿Tienes que llevarlo a... ¿Lo personal? Soy un nómada solitario que abandonó a su tribu hace mucho tiempo. Exploro lugares prohibidos en busca de conocimiento perdido. Como ya te había dicho. ¿Cómo es que sabes tanto acerca de los Eclipse? Resulta que sé mucho de muchas cosas. Si lo que quieres saber es si trabajo para los Eclipse u otra gente, no lo hago. Siempre he ido por libre. Has estado usando mi foco para espiarme. ¿Cómo es posible? Cada foco emite una señal, una voz, que solo otros focos pueden oír. Sé cómo ilvanar esas voces juntas, cómo hacer que hablen unas con otras para comunicarse, incluso a larga distancia. ¿Cómo aprendiste a hacer eso? Con años de estudio y experimentación. En principio no es muy diferente a cómo saboteas las máquinas. Yo saboteo focos. ¿Y también puedes espiar los focos de otros Eclipse? Casi siempre. Solo diré que sabotear sus conexiones es... complicado. ¿Hay alguna posibilidad de que Elizabeth Sobek aún siga con vida? Es poco probable, pero no imposible. Entre los datos antiguos que he recopilado figuran técnicas para alargar la vida. Productos farmacéuticos, lo que para nosotros es medicina. Había otros en los que se perfeccionaba la congelación y descongelación de gente. ¿Congelación y descongelación? La criogenización. Pero tenía sus problemas. Según Elizabeth y sus conocimientos tecnológicos, no descarto la idea de que averiguase cómo hacerse inmortal. Pero son hipótesis y pérdidas de tiempo. Elizabeth le dijo a Ted Faro que se dirigía a un lugar llamado Mando Robótico de Estados Unidos para poder hablar de Sir O'Don. El lugar todavía existe. Es una ruina. Los Oseram lo llaman cementétrico. ¿Cementétrico? ¡Qué alegre! Lo encontrarás en las montañas del este, enterrado bajo los rollos de un diablo metálico. Un B.O.R. 7 Horus. Hemos descubierto que se llama así. Volveré a hablarte cuando llegues. Lo estoy deseando. Algún día nos veremos en persona. Y espero que tus modales sean mejores. En fin, al menos la bajada será mucho más rápida que la subida. Ahora a por el Mando Robótico de Estados Unidos y los secretos de Sir O'Don. ¡M lequel es la suciente! ¡Mauve! 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 ¡Suscríbete! 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 que me envió de vuelta para avisar de que no se había rendido. Entonces, ¿estabas aquí cuando la partida fue atacada? Así es. No creí en un día más oscuro que el de la prueba, pero me equivoqué. La cacique se retrasó para reunir a la retaguardia. Los valientes de delante vengativos cayeron en la trampa. Perdimos a docenas. Si Sona no nos hubiera replegado, nadie habría sobrevivido. Varl me envió en busca de Sona. ¿Sabes dónde está ahora? Conozco el lugar del que partimos. Cerca de la Torre Metálica, al sudeste de Seth del Diablo. Busca la cuesta con un peñasco que hay detrás. Yo iré al abrazo e informaré a Varl y a los demás. Que la madre te confiera fuerza. Úsala. Vas sola. Otra señal. Esa es la que la madre te confía. Salta. Esa es la que me enviarte. No soy el de la Torre Metálica. No soy el perro. Sobria. Súperé la prueba. Debo de estar acercándome. Súperé la prueba. Súperé la prueba. Deben de haber parado un momento. Continuar no habrá sido fácil después de la emboscada. Súperé la prueba. El mensajero no fue el único que resultó herido. Podría haber un rastro de sangre. Debería probar con mi foco. Huellas de botas y sangre. Parece que Sona y sus valientes se dirigían a ese risco. Debo de estar acercándome. ¿Sona acabó con él? Podría andar cerca. Debo de estar acercándome. Debo de estar acercándome. ¡Sona. Sí. Tienes suerte de que haya aparecido. Un suspiro más y ese dientes cerrados te habría hecho trizas. Me dio suspiro más y lo habría matado yo. ¿Eres la cacique Sona? Barl me pidió buscarte. ¿Defendió la puerta? Sí, con valor. Vi cómo mataba a una máquina corrompida. Pero le preocupas. Nuestra tribu necesita fuerza, no sentimientos. He rastreado a asesinos de la prueba. Yo ansío vengarme. ¿Y tú? Ni te lo imaginas. Demuéstramelo. Préstame tu fuerza. Y sígueme. Los asesinos excavan la tierra maldita al otro lado de este risco. El pecado de los antiguos está en ese terreno. ¡Demonios corruptores! Sé cómo son. Maté a uno en ojos de madre. Eso es muy audaz. Me pregunto si podrás repetirlo. Y sígueme. El pecado de los antiguos está en el lugar. No, 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 no. No, 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 no. Es la buena guerra. No, no. No, 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 no. Hace horas, ordené a algunos ocultarse en los árboles de abajo Todos atacarán a mi señal El enemigo y sus máquinas nos superan en número Pero la furia estará de nuestra parte Nos vendría bien algo más Dime Eso es lumbre Nuestro carburante son sus explosivos Así es como excavan Entonces la incendiamos y luego Boom Pues vamos a ello Eh, espera No nos precipitemos Dame tiempo para acercarme Si acabo alertándolos Dispara De acuerdo A ver de qué eres capaz No nos precipitamos ¡Gracias! 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 ¡Ses! ¡Esto es tu piso! ¡Esto es tu piso! ¡No dejéis que escapen! ¡Yo os enseñaré a sangrar! ¡Calla! ¡No dejéis que huir de la rectitud! ¡Ese escurrito! ¡Que la sombra os lleve! ¡No! 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 No están todos. Conté más en la masacre de la partida de guerra. Si es necesario, perseguiré a esos miserables hasta alcance de lanza. Lo juro. Estás herida. Pierdes sangre. ¡Mi salud no te incumbe! Nadie duda de tu determinación. Pero debes descansar. Tienes razón, cacique. Deja que tus heridas cicatricen. ¡Barr! ¿Qué estás haciendo aquí? Te ordené que defendieras la puerta con tu vida. Y eso hice. Hasta que tu mensajero llegó con noticias sobre su encuentro con Aloy y tu situación. Dejé la puerta a buen recaudo. Mi lugar está aquí. Contigo. Con nuestra venganza. O no tengo derecho. Tal vez debería echar un vistazo. Para averiguar dónde están los demás asesinos. Haz lo que quieras. Como todos. Madre. Ya estoy a tope. adiós quien estaba. Si no. ¡Hanidos! atch準備os. Comandantes. El mes pasado las explosiones de Lumbre accidentales mataron a una docena. Aquí en el anillo de metal he tomado precauciones y metido todas nuestras reservas en un refugio cubierto A salvo de chispazos y rayos He colocado guardias que controlen el acceso Os insto a emprender medidas similares O sufriremos las consecuencias Intendente Tirán, corto Unas reservas de lumbre en su base Si las saboteo, habremos ganado Encontré algo Los demás asesinos han acampado en un anillo de metal ¿Te suena de algo? Malditos sean El anillo de metal yace en las ruinas de pesar del diablo Es tierra prohibida Iré con las matriarcas Les rogaré que hagan una excepción No hay tiempo para eso La sangre llama a la sangre Si la tierra está maldita, que nuestra venganza la santifique Es una blasfemia Por favor, cacique, rompe el tabú A pesar del diablo, es un lugar maldito Quizá la bendición de buscadora de Aloy nos proteja Con exploradores al frente Nos reuniremos en el risco que hay sobre ecos rojos Y lanzaremos el ataque desde allí Es un buen plan Te veo allí Los efectos de los Campus ые Mi Mi El Mi El Gracias.